Hola, hola, estamos con una receta más, ¿cómo han estado? Miren, ¿se acuerdan de nuestro arroz con leche? ¿Qué hicimos? Nuestro arroz con leche, pues miren, así amaneció mi arrocito con leche, miren, así, mmm, qué rico, miren. Este lo hice ayer, ¿se acuerdan que subimos nuestra receta de arroz con leche? Está riquísimo. Hoy vamos a hacer el pastel, yo hice bastantito porque va a ser un pastel de arroz con leche riquísimo, miren. Vamos a empezar. Sí, miren, está durito, de ahí vamos a empezar, miren, pues ya saben. Yo primero, lo vamos a hacer de cajita, yo del sabor del, del, del amarillo, del color amarillo, que no tengo otro sabor amarillo, ya saben. Vamos primero a abrir nuestros tres huevos, dice que tres huevos, ya saben que yo sí, primero pongo mis huevos, luego, ya tengo mi sartén listo, es sencillísimo este pastel, miren. Tres huevos, así siempre, para que no vaya a salir mal un huevito por ahí, los checamos o se nos pasa una cascarita o algo. Y luego dice que una tacita de agua, le ponemos la tacita de agua, pues ahí vienen los estuchillos en la cajita, pero yo siempre lo bato así, porque así me queda más rico mi pastel, más porosito, miren. Lo baten por, yo no, con la batidora es más rápido, yo no lo bato con la batidora, para pues no hacerles tanto ahí el ruido ni tanto el cuento tan largo, largo, largote. Miren, yo ya les dije que este pastel queda más rico, si ustedes lo baten, lo baten, lo baten, lo baten, les va a quedar muy porosito, miren. Pueden ver como el huevo con el agüita hace esta espumita rica, miren, esta espumita, entre más lo batan, más espumita le va a hacer hay que batirlo, y de ahí es media tacita de aceite, si quieren le pueden poner un poquito menos o así, le dan otra batidita y pues ya tenemos nuestro pan aquí, miren. Nuestra ya tenemos, este es pan más facilito, miren. Lo abremos, y pues obviamente, ustedes lo van echando poco a poquito para irlo batiendo, lo vamos echando, lo vamos poniendo, yo lo voy a poner todo para más rápido, y de ahí, miren, pues aquí tenemos, miren, y de ahí. Lo vamos a batir, que quede todo nuestro pastelito, lo vamos a batir, lo vamos a estar batiendo, 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 y ya que esté totalmente batidito, ya que quede nuestro, de este listo, lo que voy a hacer, voy a, voy a limpiar mi arroz, digamos que ya está batidito completamente, voy a limpiar mi arrocito, que le vamos a quitar la canelita que le pusimos, las pasitas que le pusimos se las puede llevar, pero toda la canelita no, y voy a arreglar cuatro tacitas de nuestro arroz con leche, las voy, ahorita voy a escoger cuatro tacitas de nuestro arroz con leche, las voy a empezar a medir aquí, pero sin que lleve canela, que no lleve la canela, es muy importante. Y pues nada, miren, yo ya aquí tengo tres tacitas escogidas, miren, tres, y ya nada más me falta la última, ya acabé de batir un pastelito, miren, tres, cuatro. Es muy importante que cuando lo estemos escogiendo, porque si no hay, cuando nos lo comemos, que lo vayamos checando, la pasita se puede pasar, pero que le quitemos toda la canela que le pusimos, miren, yo aquí se la fui, es importante que no se nos pase, sino cuando se lo coman, y lo único que vamos a hacer, vamos a incorporar, miren, y vamos a ir batiendo, así, como pueden ver, miren, aquí tengo las tres, son cuatro tacitas, miren, le vamos a ir poniendo, así, así, uy, este pastel, además lo vamos a hacer tres leches, miren, yo como que aquí, miren, que aquí, la pulpancito de canelita, miren, ya, yo pensé que era pasita, miren, es importante, así, miren, y lo único que vamos a hacer es mezclarlo, mezclarlo que se revuelva todito, miren, todito, así, miren, así, van a ver que rico es este pastelito, y que fácil, además, además, anímense a hacerlo, también se puede comer el arrocito con leche de sal, miren, así, que vamos a hacer lo siguiente, pues, un molde, el que tengan, yo le voy a poner bien mantequilla, así, además este pastel lo vamos a hacer tres leches, porque el arroz con leche y más lechita, uy, que rico es este pastel, anímense a hacerlo, no es de todos los días, hay que engrasar bien, yo le voy a poner mantequilla todo alrededor a mi molde para hacer mi pastel, y pues lo vamos a coser como dicen las descripciones, ahí que, miren, y ya lo único que vamos a hacer, pues vamos a colocar nuestro pastel, ya lo revolvimos, ya todo, vamos a colocarlo, así, así, y pues lo vamos, yo ya tengo mi horno precalentado a 350, y miren, ahorita los voy a llevar, y lo voy a estar checando, como dice ahí, miren, así, así lo vamos a acomodar, y lo vamos a llevar, ya saben, al horno, este lo vamos a llevar al horno, yo lo tengo calentado a 350, y verán que rico, y pues nada, mi pastel, ya lo fui a checar, y pues miren, este fue el último cuchillito que le metí, y ya salió limpiecito, y este, no, miren, este a los 35 minutos de cheque y todavía salió así, y no, antes salió peor, y ahorita ya salió más limpiecito, no salió al 100% limpiecito, porque este es diferente, y pues miren, aquí tenemos ya nuestro pastel cocidito, miren, si pueden ver cómo quedó, ahí está, este pastel queda así, miren, así, así, y qué vamos a hacer, pues miren, voy a mover tanto el pastel, mientras él se enfría, hay que dejarlo mínimo 10 minutos, si ustedes quieren un poquito más, un poquito más, yo ya tengo mi mezclita, mi mezclita aquí, miren, ya lista para ponerle de las 3 lechitas, ¿cómo la hice? sencillísima, miren, hoy también ya tengo lista mi charola para desmoldar mi pastelito, y como le voy a echar las 3 lechitas, pues hay que hacer una charolita así, que no se nos tire la lechita que esté así, miren, cualquier bandejita que tenga, compre para mi leche, le puse menos de media cucharita de vainilla, es opcional, si quieren, de ahí puse la mitad de nuestra leche evaporada, la marca que ustedes utilicen, yo solo utilicé 10 cucharitas de la lechera, 10 cucharitas porque, el dulce al gusto, al gusto, y de ahí le puse una lata, yo sí puse la lata completa de nuestra media crema, ¿lo pueden batir? yo lo licué para más rapidito, para más rapidito, y pues ahorita lo que vamos a hacer, o lo que prosigue, es desmoldar nuestro pastel, pero, taran, tenemos que esperar porque está calientísimo, miren, ya metimos el cuchillo, miren, miren, si ven como no sale tan limpiecito con este, ven, no sale así como, que limpiecísimo, no, este con este pastel va a ser diferente, pero ustedes ya van a ver, cuando no está más aguadito, y pues nada, vamos a esperar 10 minutos para desmoldar nuestro delicioso pastel, y pues nada, ya pasaron nuestros 10 minutos, es más, yo un poquito más, ya lo dejé como 15 minutos, y aún así sigue caliente de abajo, todavía está caliente, vamos a desmoldarlo, si ustedes creen que su pastel les quedó un poquito pegadito, y quedarle así, como así, 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 esperemos que no les haya quedado nada, nada de pegadito, el mío lo dejé 45 minutos, porque es el de este precaliente mío, nutrición 50, recuerden que con este es un poquito diferente, su cuchillo no va a salir totalmente limpio, porque, recuerden que es de arroz con leche, miren, este queda, miren, así quedó, así, el mío, no se me pegó, lo bueno, quedó todo choco aquí en la charola, pero, no se me pegó, no se me pegó, no nada, y pues nada, ya tenemos nuestras lechitas, miren, si pueden ver, todavía le sale lo calientito, que rico, hay que dejarlo que se fríe, bien, bien frío ustedes, ¿para qué? Le echen las tres leches, ahí me gusta hacerle como unas cortaditas, así, porque vamos a agregar, si quieren, y si no quieren ponerle las tres leches, ya el pan así sabe riquísimo, pero, obviamente, yo lo quiero con tres leches, miren, si pueden ver cómo irá, cómo no, porque esto va a quedar diferente, porque es arroz con leche, obviamente, nomás para que sepan, y pues de ahí lo dejan enfriar, y la vamos a ir incorporando en nuestra lechita, nuestras tres leches, miren, así arriba, bien, bien bañadito, a mí me gusta irse la poniendo, obviamente, ahorita, despacito, o sea, le pones poquita, bañarlo con una cucharita, o con cualquier cosita, me gusta irse la poniendo así, ustedes ya lo hacen con calma, la cantidad que ustedes quieran así, poquita, para que se le vaya consumiendo y todo, por eso es importante nuestra charolita, que nuestra charola tenga así alrededor, para que no se nos tire, y ya ustedes le ponen al gusto, ya les dije, y ya lo dejan, pues ahí, miren, esta parte la vamos a mojar bien mojadita, la otra no, por si no le quieren poner nada más su pastel para partírselo, y pues miren, para que miren, yo ya lo estoy mojando todo, pero aquí miren, vamos a partir un pedacito de nuestro pastel, para que miren, para que miren cómo va a quedar nuestro pan, miren, si ustedes no quieren, así va a quedar nuestro pan, cuando lo prueben, es riquísimo, obviamente, si ustedes quieren ponerle las tres lechitas como yo, pues miren, acá tengo la otra parte donde sí está bien mojadito, bien mojadito, 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 le seguimos echando, le digo que poco a poquito, porque lo, así, 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 porque sabe rico, porque acuérdense que pues nuestro arroz con leche es de leche, y así les va a saber riquísimo, y pues nada, ya sabes, ponle tu gusto, y hasta la próxima, pasan de arroz con leche en tres leches, y hasta la próxima, cuídense.